Es por eso que se habla no solamente del uso de las mascarillas, sino por ejemplo de los visores, cuando uno está en un lugar con muchísimas personas alrededor. ¿Por qué estudios en China demuestran que, por ejemplo, las personas que llevan anteojos de manera constante tienen menos capacidad de contagio del nuevo coronavirus? Atención, el uso diario de lentes reduciría el riesgo de contagio del nuevo coronavirus. O según un estudio publicado en la revista médica llama Ophthalmology, revela que las personas que utilizan anteojos son menos propensas a contraer enfermedades. El estudio se realizó a 276 personas infectadas con el COVID-19 en la ciudad de Suihou, provincia de Hubei, en China. Los expertos descubrieron que solo 16 de ellos utilizaban gafas, lo que sugiere que los usuarios de anteojos pueden ser menos susceptibles a la enfermedad. Lentes de protección va a evitar que una de las principales vías también esté, por lo mismo, evitando que ingrese estos virus. El oftalmólogo José Benítez señala que incluso el uso de los anteojos protege del ingreso de cualquier partícula que pueda provocar alguna comezón. Rotarse los ojos por la misma razón, porque tienen un problema de ojo seco, tienen un problema de pica sobre los ojos, y entonces ya teniendo un lente de protección, estas personas van a dejarse de autoinocular el virus. Se recomienda no utilizar lentes de contacto, y de ser estos de medida, tener sumo cuidado para su desinfección y colocación. Tratar de usar lo menos posible, ya que se ha visto que las personas que usan los lentes de contacto se puedan tocar los ojos más frecuentemente, y eso puede hacer que uno se pueda autoinocular estos virus, si es que uno no tiene las medidas higiénicas adecuadas. El especialista agregó que el uso de los protectores faciales aumenta el nivel de protección frente a este virus. Aumenta el nivel de protección. En todas las personas que estamos dispuestos, salimos a la calle, salimos por alguna razón, hacer una gestión, vamos al médico, y es importante, sí, el uso de estos protectores faciales. Recuerde también limpiar con frecuencia sus anteojos, gafas de sol y protectores faciales. Ninguna medida extra es exagerada para prevenir contagiarse de este temible virus. Vamos ahora.